otra llamada telefónica y mucho tiene que ver la manera tan ligera que algunos de nosotros, incluyendo los siervos de Dios, estamos tomando el pecado en nuestras iglesias tolerando el pecado apapachando a gente que vive abiertamente en pecado porque están haciendo obra porque están haciendo obra adúlteros pastores cayendo y en dos meses ya están predicando como que no pasó nada y peor todavía el consejo de restauración de gente tonta ignorante, hermano mire pídale perdón a Dios, vayas y ganar almas todo va a estar bien, unbelievable unbelievable muéstrame eso en la palabra de Dios justifícate como tú quieras, es su iglesia no es tuya y si vamos a ver el poder de Dios como hermano güey nos estaba contando necesitamos su presencia y por eso es que más adelante en Corintios capítulo 6 les dice que compañerismo tiene la luz con las tinieblas ninguno ninguno yo quiero ser tu Dios yo quiero que ustedes sean un pueblo para mí, yo quiero ser un padre para ti y ustedes hijos para mí dice el Señor todopoderoso hermanos el Señor quiere estar con nosotros pero no va a estar en medio de toda la suciedad gracias 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 Amén.